Más tienes, más quieres, te das cuenta Y te vas quedando Vas perdiendo el sentido de la realidad Y te estás quedando Más corres, más te falta para llegar Y te vas alejando Vas perdiendo el sentido de la realidad Y la estás tocando Si no aprendes con todo lo que ves Eso es tener la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver cómo otro se para robar No me hace gracia sentarme a esperar Más tenés, más querés, te das cuenta, y te vas quedando, vas perdiendo el respeto a la soledad, y la estás rojando. Si lo aprendes con todo lo que ves, es que tenés la cabeza en los pies, no me hace gracia aprender a esperar, la verdad es como no se puede robar. Más tenés, más querés, te vas quedando, vas perdiendo el respeto a la soledad, y la estás rojando. Más tenés, más querés, te vas quedando, vas perdiendo el respeto a la soledad, y la estás rojando. Más tenés, más querés, te vas quedando, vas perdiendo el respeto a la soledad, y la estás rojando. Más tenés, más querés, te vas quedando. Más tenés, más querés, te vas quedando, vas perdiendo el respeto a la soledad, y la estás rojando. Más tenés, más querés, te vas quedando, vas perdiendo el respeto a la soledad. Para mi Juanita Mi bebé está ahí Estaba cegado y con una espada Yo quise sacarte de adentro de mí Nada más crudo fue el desengañón De verte riendo delante de mí Pero ahora sé Que esta vez me tocó perder Y son tus labios tan afilados Que me desgarran más Mucho más Quiero aplausos y gritos Para con mi papá y en la ruta El señor Fuggy Papallero Estaba ceguino En la tira de mi Juan Pidiendo que alguien me hablara de vos Y nada más crudo Fue levantarme Y ver que en mi cama no es para los dos Pero ahora sé Que esta vez me tocó perder Y son tus labios tan afilados 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 Pero no sé Esta vez me tocó perder Y son tus labios tan afilados Que me desgarran mal Mucho 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 mal Siempre quedando Mucho mal 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 See ya Para olvidarme sentirte a tu memoria Si te pasó todo eso Y nunca existe nada Yo te prometo que nadie va a ser un favor Si levantas la mirada y ves que hay que formar un horizonte Si te dejaste callar porque se hacía más fácil tu vida Si te pasó todo eso Y nunca existe nada Yo te prometo que nadie va a ser un favor Es que cada vez que lo intentas Y no llegas a hacerlo Algo del orgullo Si levantas Algo del orgullo Algo del orgullo Algo del orgullo